¡Suscríbete al canal! Ahorita les voy a enseñar como poner el servidor para que se enseñen a como poner el servidor No sé que ni... El link de la IP Ok, pues nada, seguidores Ahorita les voy a enseñar como poner el servidor Les quiero comentar de que este servidor tiene un montón de minijuegos Se llama Minibox Minibox, algo así Acabo de que está bastante genial Tiene un montón de minijuegos Y antes de todo comentarles de que este servidor la verdad que está muy muy sorprendente Es un servidor nomás como de mi juego rápido así Para jugar un ratillo, la verdad que está bastante genial Y por nada, si ya saben que en la descripción del video les dejaré la IP Y ahorita les voy a enseñar como se pone la IP para que si quieren lo queden diciendo Pues jugar en este servidor Este servidor tiene una capacidad muy grande Si les caben un montón de gente Lo cual está bastante genial Si les caben 15 mil personas Casi lo mismo que en los LBSG Lo cual está bastante genial Y por nada, si les digo caben un montón de personas Está bastante genial Y como les digo para registrarse en este servidor Cuando se metan Si nunca se han metido lo que tienen que hacer es tener un nombre original O sea que no esté ocupado Si está ocupado lo que tienen que hacer es ponerse un nombre muy original Que nadie lo tenga Ya que se metan les va a decir que se registren Y ahí simplemente les va a decir como se registren Pero pues simplemente se registren como cualquier otro servidor Simplemente se ponen aquí como si fueran a hablar por el chat Y aquí lo que van a poner es barra A ver barra Y van a poner register Así Y espacio Y la contraseña que ustedes quieran Yo en este caso pongo así Y bueno ya que pongan la contraseña Pues simplemente le dan en siguiente Y pues ya estarán logueados señores Ya simplemente cuando te metas Lo que tienes que hacer es poner Ya que te metas Y te logue Ya te has logueado Lo que tienes que poner es barra login Y espacio Y la contraseña que ustedes hayan puesto Y bueno así es Simplemente es eso Y pues ya que se logueen Pues ya van a poder jugar Como pueden ver hay un montón de modalidades Hay split jump Que se trata sobre brincar muy alto Sobre Es como Hay como De esto fue Para brincar alto Y tú tienes que pasar de todo el parkour Por acá hay más Acá hay pvp Y por acá tenemos lo que viene siendo Es como Aquí que es Aquí es split Como pueden ver Está bastante genial Y bueno así La verdad que está bastante genial Aquí pues te puedes transferir A lo que viene siendo Diferentes arenas Que hay en lo que viene Su servidor Como les digo Hay split Lo cual está bastante genial Y como pueden ver La verdad El servidor está bastante lleno O sea hay un montón de gente La verdad que está bastante genial Vamos a ver si podemos jugar aquí En split jump Vamos Como les digo De esto se trata A ver No mierda Soy mierda Doy vergüenza Doy pena la verdad Doy pena Doy vergüenza Vamos a ver Vamos a ver si podemos Vamos Vamos Mierda Wow 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 Fuck Tienes que tener Mucha habilidad En esto Para pasársela bien Para pasarse Lo que dice La Maldita No agarró No agarró No agarró en serio Se los juro Como les digo Tienes que tener Mucha habilidad Para lo que viene siendo Pasarse Lo que viene siendo Los niveles de ese De split jump Que viene siendo No Es que tengo Más mala suerte Y como les digo Y como les digo Señores El servidor Estará Como les digo La IP Estará en la descripción Y les voy a enseñar Cómo ponerla Simplemente Vamos a ver Vamos a hacer Este intento Vamos Mierda Más file No se puede ver Bueno Pues como les digo Simplemente Ahorita vamos a poner La IP Quiero pasar Quiero llegar Simplemente Mierda No ya Ok Para poner la IP Señores Es muy sencillo Simplemente Lo que tienen que hacer Es irse A lo que viene siendo El Minecraft Pocket Edition Lo que tienen que darle A lo que tienen que hacer Es simplemente irse A lo que viene siendo La pantalla principal De Minecraft Pocket Edition Darle aquí En jugar Y aquí lo que tienen que hacer Señores Es simplemente Darle aquí A nuevo Y a un lado De lo que viene siendo Avanzado Donde ponemos Lo que viene siendo Los mundos Y todo eso Las semillas Y todo eso A un lado Avanzado Está una crucecita Y una flechita Simplemente le dan ahí Y aquí van a poder Agregar lo que viene siendo Servidor Como pueden ver Está lo que viene siendo Diferentes apartados Del nombre La IP Y el puerto Señores En este caso Pues yo regularmente Siempre pongo La IP primero Vamos a poner la IP Y la IP Como les digo Están en la descripción Para si quieren copiarla Y todo eso La IP es O si incluso pueden Pausar el video Y ponerla La IP es Minibox Así como escuchan Minibox Y pi Ok Minibox P Punto D Y ya que pongan eso Simplemente le dan aquí En hecho Minibox P Punto D Y pues en puerto Lo van a dejar Así como está No necesitan cambiarlo Así funciona Y en nombre Lo que tienen que hacer Es poner un nombre Que ustedes Yo en este caso Lo hago Ya que lo pongamos Le damos en hecho Y le damos añadir servidor Yo en este caso Ya lo tengo añadido Porque estábamos En estos momentos ahí Y como les digo El servidor está bastante genial Como pueden ver Tiene una capacidad De 15,230 personas Y solamente hay 152 Lo cual está bastante genial Porque el servidor Se quiere decir Que no está bastante lleno Lo cual hace que el servidor Vaya mucho mejor Como les digo La conexión De todo eso Del lag Y todo eso Depende también De tu internet No simplemente del servidor Ya saben que En estos momentos Pues Poketmine No se ha actualizado Y por eso es que Los servidores no están Se puede decir que Súper estables Como en anteriores versiones Que la verdad Incluso la verdad Me encantaría Que se actualiza Poketmine Para que agregaran Lo que me hicieron Los bloques nuevos En los servidores Como la mesa de encantamiento Y todo eso Pero próximamente Se estará actualizando Así que por eso Espero que les haya gustado El servidor Ya saben que El like estará en la descripción Al igual que también Mi twitter Para si me quieren seguir Y compartirme En algún servidor Ya saben que Pues yo a la gente Que me esté pasando Los servidores Yo en el video Cuando si es el caso Que le haga review Les voy a estar enviando Un cordial saludo Así que por eso Eso sería todo Espero que les haya gustado Ya saben apoyar el video Con su like No cuesta absolutamente nada Y me apoya muchísimo Ya sabes Compartir el video Con tus mejores amigos Para que más gente Conozca este increíble servidor La verdad Les pido un favor Y simplemente les pido Que dejen su like Para yo seguir Trayendo más servidores La verdad Pues confío en ustedes Y sé que dejarán el like Ya saben Simplemente bajen un tantito El video Y dejen su like Que ya saben Que no cuesta absolutamente nada Así que por eso Eso sería todo Espero que les haya gustado Ya saben apoyar el video Con su like No les cuesta absolutamente nada Y me apoya muchísimo Yo les pido Android Se me cuidan Hasta la próxima Nos vemos Chau Chau